¡Suscríbete al canal! Hace 5 años ya, te conviene. Señor, ¿estás seguro de esto? Sí. Ok, si usted lo dice. Aló, Demar, disculpa que te haya para molestarte, pero... Misterín me mandó a firmar unas transacciones y no estoy muy seguro de eso. ¿Qué me recomiendas hacer? Pedro, no seas tan pendejo. Ese es tu jefe desde hace 5 años. Además, es tu amigo. ¡Haz la vaina, coño! Dale, pues, pero no me grites. Señor Pedro Ledesma, está usted detenido por haber cometido el delito de prueba de las tarjetas de crédito del Banco Familiar del Dorano. ¿Qué? No se resista. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Ah, ah, viene, viene. ¿Cómo que ya? Ven, ven. Señor Pedro Ledesma, usted ha sido hallado culpable y purgará 5 años de prisión en el Renacer. He dicho. ¡No! Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un jueves? ¿Qué viene entrando por ahí? Carne fresca. ¿Cómo te llamas, cosita? Perro. Mi nombre es Perro. Ja, 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 ja. ¿Por qué la vida me ha tratado así? Cha, ¿qué he hecho para merecer esto? Ni mi mujer ni aparece. Estoy salado. Pedro, te mueve que no me tienes 10 minutos. ¿Cómo? Simplemente vine a traerte los papeles de Dios. ¿Qué? ¿Por qué tú me estás hablando? Pedro, seamos honestos. Yo no nací para ser esposa de un reo. Además, no quiero seguir viviendo esta vida que es una porquería. Pero tú sabes que soy inocente además. Tú misma me aconsejaste... Esto ya se acabó. ¡Betty! Dios mío, Pedro, ¿no puede ser? Pedro debe enterarse de todo esto. La muestra de Pedro. Rosita, nunca se me responde. Sí, Pedro, pero la verdad es que no quisiera ser aportador de más hijos. ¿Qué? Debería en regreso. ¿Qué? Sí, Pedro. No, la verdad es que todo está claro. Lo que está más claro es que el agua. Todo es culpa de Mr. Lini, Betis. Desde el robo del banco hasta que llegara a la finalidad. Y creo que no solo eso, por lo que he leído, por lo que he leído, creo que eso no está mal. Suave, Pedro, coge la cul. Yo te voy a ayudar para que eso... Cha, su madre. Pajen por lo que te hicieron. Yo sé que tú eres un poco lento, Mo. Pero tú me quediste bien. Yo te voy a ayudar. Cha, ahí me voy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo le canto. Dime, brother, dime si crees que es justo. Hey, hombre. ¿Qué te pasó? Hey, te voy a estar perfecto. Vamos a hacer un punto a esa gente igual que... Yo te voy a ayudar, pero no sé si me tiene que tocar una buena taja. Aló, Pedro. Este es el plan. Necesitamos que Mr. Bean firme unos documentos en los que transfieren de cada cuenta bancaria un porcentaje a una cuenta a nombre de Betty. Asegúrate de colocar las cuentas incrementórias en el ordenador de Mr. Bean y que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta. Ok, está bien, Pedro. Tú sabes que puedes confiar en mí, pero... ¿Cómo voy a hacer para que Mr. Bean firme los papeles? Simple. Solo debes entrepapelar algunos documentos. El dinero va a ir a una cuenta a nombre de Betty, pero a la cual solo yo tendré acceso. Cuando salga, la transferiré a otra cuenta que no nos involucre en el movimiento y así tendremos el dinero. Y el dinero que les encuentres a ellos será el que robaron y utilizaron para inculparme. Betty, Mr. Bean, me van a quedar como cómplice. Está bien, Pedro. Pero, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Claro. Tú me ayuda a un buen amigo. ¡Ey, Bras! Si tú debes estar, ¿estás la última vez que nos vamos aquí, loco? Esto no es un adiós, esto es un hasta luego. ¡Ey, dale! ¡Ey, Río, me voy a tu parte del plano! Tranquilo, lo tengo todo controlado. ¡Dale! Bueno, Pedro, que ahora ganaste, eres libre. ¡Ey, puerta, compa, abrime la puerta y... ¡Oh, mi gracia! ¡Ey, ya sabes, no te quedo a volver a ver más por aquí, así que jugárme vivo. ¡Rosita, viniste por mí! ¡Rosita, viniste por mí! Claro, Pedro, yo siempre estaré para ti. Ay, Pedro, espero que estés cómodo. Comparado con la cama de la cárcel, esto es mucho mejor posible. Te agradezco por toda la vida que me ha dado. Gracias. Déjame. Pedro, ¿y ahora qué es lo que hace falta? Sí, Pedro, solo tenemos que denunciar los movimientos sospechosos de mi estereo. Pedro, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Hay que hacer una llamada a la superintendencia de banco, ¿verdad? Después de ahí, bueno, esas llamadas anónimamente, y el quien la va a hacer, va a ser bollo. Así que, mira, tranquila, no se saque eso, tú no te tienes que preocupar. Áblame, gracias a ti, bebé. ¿Y tengo lo que pediste? Sí, porque no venga ni un tono. Dale, sí, va. Buenas, estoy llamando para realizar una denuncia. Tengo información de que en el banco de la familia interiorana están realizando unas transacciones ilegales y está involucrado el gerente del banco. Me marido a las cinco. Sí, dale, cómprate esa isla ya si quieres. No sobra la plata igual. Dale, hablamos. Mr. B, ¿qué ha estado por el delito de fraude? No, 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 yo soy inocente, señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Viste, Rosita, que te lo sabe? Sí, pero ya veo. ¡Oh, no, 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 no... No, 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 no... Yo le canto. Dime, brother, dime si creyes que es justo hacer sufrir a la madre que te trajo a este mundo Por un dinero prestado Porque te lo cobra el gobierno Cuando estás encerrado Cuando tu mente de patillo visita El dolor en su alma Tratan de soportar para que Para que tú no la veas Sufrir, pero al llegar